qué tal mexicanos ridiculizan a gilberto lozano se burlan de sus datos no lo van a creer este es su canal legión vanguardia vamos al intro y regresamos a detalle de la información el día de hoy el instituto nacional electoral llevó a cabo el primer foro nacional de discusión sobre la revocación del mandato y gilberto lozano líder de frena se fue de directo a la yugular del presidente ande manuel lópez jugador llamándolo burro veamos este vídeo mexicanos realmente el artículo 39 que existe desde 1917 había dejado sin un brazo a los mexicanos para que así como tenemos el derecho de elegir tengamos el derecho de despedir indudablemente este privilegio de la clase política hace que algunos de ellos hoy pongan barbas a remojar porque probablemente serían despedidos de sus puestos y entendemos que no sean promotores de la revocación de mandato en este momento inclusive la propia oposición que yo más bien le llamo simulación nosotros vamos verdaderamente a invitar a todos los mexicanos después de haber conseguido 3.1 millones de firmas si mexicanos que no tenemos nada que ver con partidos políticos para que pudiera dársele vida y hacer letra viva el artículo 39 en esta forma de artículo 35 y nosotros hablamos con hechos y datos ustedes lo que van a ver es asignatura por asignatura como el señor lópez obrador es el mismo burro que estuvo en la unam tiempo gilberto gracias no hechos y datos señor yo estoy mostrando aquí los homicidios dolosos de la secretaría ejecutiva de seguridad ciudadana por lo visto usted no se ha metido en los datos no es una hoja de excel es un dato que muestra que llevamos del orden de 95 mil homicidios dolosos que él asume los mismos periodos de peña nieto y calderón y qué vas a decir con militares escucharon agilberto rozano con ese apasionamiento con esa impotencia ya pero estalla estalla porque se siente que ya están perdidos se llama él dice se dice que es un ciudadano común y corriente y que no es político alguien le está pagando para que haga esas payasadas y se deje manejar con un apasionamiento sus propuestas no son ayudar a méxico su propuesta es retomar el poder que un momento dado cuando estuvo él con vicente fox con con este con calderón y con peña nieto tuvo privilegios y tuvo buenos sueldos que no sea payaso la verdad que da hasta risa sus propuestas y presenta una estadística estadística unas cifras en un papel en tipo word por favor que sean profesionales no es posible que si vas a presentar en un evento a nivel nacional tan importante como enfocado a la revocación de mandato debe tener tablas debe tener herramientas importantes profesionalmente hablando por esto en este momento el analista político julian atilano le responde de esta manera escuchemos tranquilo gilberto estamos en un debate no 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 es el histrionismo déjalo para las clases que no te voy a contestar con el tema hace rato hace rato hablabas de homicidio doloso yo no voy a sacar una hoja de word que hiciste en la mañana yo presento datos reales ahí está como ha disminuido el homicidio doloso señalabas hace un momento que no hay trabajo que hay menos trabajo que en los sexenios anteriores en esta gráfica se muestra claramente como el empleo ahora es superior previo a la pandemia aquí están los datos no voy a sacar una hoja de word como tú lo estás haciendo otro tema la gasolina muy bien hay que ver el comparativo cuánto vale en méxico en otros países todos vimos el vídeo del norteamericano todo enojado en eeuu porque allá está más cara la gasolina dato por dato estamos viendo que el gobierno de la 4t está avanzando estamos rumbo hacia todavía una mayor democracia también a ver vamos aquí regresamos contigo juncal gilberto sí muy bien yo yo de verdad llevarlo para lo gilberto lozano desesperado apasionado descontrolado la verdad que lo que está diciendo gilberto lozano se ve que tiene línea para llevar a cabo esa actitud esa posición esa forma de manejar censura a la a las personas seguidores de morena que son explosivos que son incoherentes intolerantes hilberto lozano es una persona que pierde el control tan fácilmente y no lo pierde sencillamente no porque sea el evento donde se encuentra simplemente porque se ve que está perdiendo todo en un momento dado la comisión para la cual fue fue el este comisionado valga la redundancia para que llevar a cabo en esta en este ejercicio de la cuestión de mandato lleve a cabo una una forma de de atacar a morena de destruir las ideas pero aquí quedó muy claro las cifras son muy son transparentes se habla de de la de la moneda de méxico y la moneda no está depreciada definitivamente aquí es una tendencia si vemos que está saliendo méxico de una pandemia tan grande a nivel mundial cómo es posible que gilberto lozano no tenga esa sensibilidad para ser más analista más profundo en cuanto a su información que está presentando en un evento a nivel nacional aquí lo que notamos que gilberto lozano está desesperado y por lo mismo nosotros sentimos que aquí lo uno que está consiguiendo gilberto lozano de desesperación es caerlo ridículo y lo están dejando en ridículo porque realmente sus datos y la forma en que presenta sus datos son puras payasadas aquí lo importante que debe tener gilberto lozano y sus patrones porque es muy claro que está inducido a llevar una propuesta denigrante hacia la 4t imposibilitado se nota de que siente que ya no tiene elementos ni argumentos para aclarar y debatir lo que está presentando el analista político y lo más chistoso de este ejercicio que convocó elito nacional electoral es que ponen a personas elitistas clasistas de élite como gilberto lozano porque ha vivido en opulencia y en un momento dado lo único que reinvente es contra el avance de la 4t si se dieron cuenta él dice soy un ciudadano común corriente no es cierto él no es un ciudadano común corriente él es un personaje que ha vivido de la política de los gobiernos anteriores ha sido privilegiado ha sido beneficiado con buenos sueldos con buenos puestos políticos que no vean con la payasada aquí que es muy patriota y que quiere defender a méxico y que que el presidente no es mejorador le está haciendo mal a méxico no porque lo está haciendo bien el presidente andrés manuel lópez obrador en la actitud que están poniendo este tipo de personas personas como gilberto lozano y hablamos de del pan hablamos del pri del brd todos son lo mismo y gilberto lozano es la cara de estos personajes corruptos impositores que sólo le han hecho mucho daño a méxico y obviamente siendo un líder de frena que estuvo haciendo las payasadas en el zócalo que dormía en el hotel de cinco estrellas y los cuatro o cinco changos que estaban seguidores pagados muy bien por cierto pagados por obviamente por la por ejemplo por los empresarios que quieren quitar al al líder de nuestro méxico además el operador obviamente no lo consiguieron gilberto lozano es ridículo gilberto lozano queda ridiculizado porque porque no lo van a creer mexicanos gilberto lozano no sirve para este país que por lo mismo por eso mismo mexicanos 10 de abril revocación de mandato ratificación a nuestro presidente andrés manuel lópez obrador aquí termina mi nota mexicanos y los invito a darle like activen la campanita compartan esta información y suscríbete al canal legión vanguardia nos vemos en una próxima información adiós no 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 no